Como es tradición en Walletv Noticias, ya tenemos los ganadores del concurso a la tarjeta navideña de Tele12, en el que participaron niños entre 5 y 12 años y que tiene como tema principal la Navidad en Puerto Rico. El ganador del primer lugar lo fue Leandro Rivera, quien tiene 12 años y es residente de Isabela. Yo me inspiré, como yo vivo en un campo, cada año nosotros celebramos la Navidad así en un campo, con lechón, así en la varita. ¿Qué es lo más que te gusta de la Navidad? Este, los regalos y compartir en familia. La ganadora del segundo lugar fue Paola Mulero Nazario, que dibujó el nacimiento del niño Jesús sobre la bandera de Puerto Rico. Pinturas, pinceles y papel. José, el Niñito Jesús. Los tres reyes magos, la bandera de Puerto Rico y la estrella de Belén. El tercer lugar fue otorgado a Fabián Medina, quien nos contó que creó la ropa de los reyes magos con hojas de pasteles. El nacimiento de Jesucristo. Se usó regras, somis también, lápices, además de eso se usaron patitas. Los criterios de evaluación lo fueron la técnica, la originalidad, la ilusión al tema y la creatividad. Con un jurado asignado se escogieron las tarjetas ganadoras. ULTV Noticias felicita a todos los niños y padres que nos brindaron su confianza y participaron en el concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!